De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle al amor y a la vida Me quedé sin amor una noche de un día De tanto jugar con quien yo más quería Perdí sin querer Lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir 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 De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches El sueño De tantos fracasos De tantos intentos Por querer descubrir Cada día algo nuevo De tanto jugar Me olvidé de estar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritan mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de estar con los sentimientos Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidaré vivir Yo no sé qué hacer contigo Ni te tengo ni te olvido Y quiero seguir así Juguete de tus caprichos ¿Para qué quererte tanto? ¿Para qué tanto deseo? ¿Para qué este loco amor? Que no quiero y no lo quiero Y es que ya me acostumbré A tu forma de entregarte Al calor que hay en tu piel Y al placer de acariciarte Cuando te sientes mujer No hay cariño para darte Cuando te sientes mujer ¿Qué daría por tener? Tus caricias cada día Y poderte complacer Cada vez que fueras mía ¿Qué daría por saber? Que jamás te perdería No acierto a ver el camino Que me separe de ti No puedo seguir contigo Ni puedo vivir sin ti ¿Qué daría por tener? ¿Qué daría por tener? ¿Qué daría por tener? Cada vez que fueras mía Puedo seguir contigo y puedo vivir sin ti. Eras niña de largos silencios y ya me querías ir. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que en nada esperaba, también te quería vivir. Te extrañaba ya tanto que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver. Y entre tanto te estaba inventando de niña o mujer. Y esa niña de largos silencios volaba tan alto que... De niña o mujer. La 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 la... La 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 la... 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 Por el amor de una mujer, jugué con fuego sin saber... Que era yo quien me quemaba. Bebí en las fuentes del placer, hasta llegar a comprender... Que no era mía quien amaba. La 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 la... Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía. Pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré. Y prometo no acordarme nunca del ayer. Por el amor de una mujer, llegué a llorar y a enloquecer, mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas de sangrar, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Más ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía. Pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré. Por el amor de una mujer, llegué a llorar y a enloquecer, mientras que ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis venas de sangrar, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Pasé ese tiempo que perdí, ha de servirme alguna vez, cuando se cure bien mi herida. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Por el amor de una mujer, he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, tú que sabes de mí. Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti, ya no puedo vivir. Hey, no creas que te haces un favor. Cuando hablas a la gente de mi amor, cuando hablas a la gente de mi amor, te burlas de mí. Hey, que hay veces que es mejor creer así, que ser querido y no poder sentir lo que siento por ti. Y a ver, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer. Hey, 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 y a ver, de qué te vale ahora presumir, ahora que no estoy ya junto a ti. ¿Qué le dirás de luz? Hey, recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Yo era sombra y tu luz Hey, no sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Y ya ves, de qué te vale ahora presumir Ahora que no estoy ya junto a ti ¿Qué le dirás de mí? Hey, ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Cuando pienses en mí Hey, no creas que te guardo algún rencor Es siempre más feliz, siempre más amor Y ese siempre fui yo Y ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Y ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer Y ya ves, tú nunca me has querido Ya lo ves, que nunca he sido tuyo Ya lo sé, pues solo por orgullo ese querer No se da ni cuenta cuando la miro Por no de la tarde me guardo un suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta Que brillé a mis ojos Que tiemblo a su lado hasta me sonrojo Que ya es el motivo que a mi amor despierta Y es mi delirio y no se da cuenta Que esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta Que siempre ha tenido Los miles de besos que no me ha pedido Que en mis noches tristes desiertas de sueño En loco deseo me siento su dueño No se da ni cuenta Que ya la he tomado Que ya ha sido mía sin haberla amado Que su alma fría la que me atormenta Que me muero y no se da cuenta Que esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Llegamos tarde los dos A nuestro encuentro en la vida Subimos al comenzar Que un día terminaría Llegamos tarde los dos La última noche se muere De nada vale llorar Tú tienes ya quien te espere Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Llegamos tarde los dos Llegamos tarde los dos Solo fue un sueño en la arena Sabemos que es el final Sabemos que es el final Disimulemos la pena Llegamos tarde los dos Llegamos tarde los dos Para salvar dos fracasos Llegamos tarde los dos De nada vale llorar Llegamos tarde los dos Slagín Yo seguiré mi camino Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Tú seguirás tu camino Estaba escrito que el tuyo y el mío Tenían distintos destinos Yo seguiré mi camino Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres Me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar Mujeres en mi vida hubo que me quisieron Pero he de confesar que otras también me hirieron Pero de cada momento que yo he vivido Saqué sin perjudicar el mejor partido Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Al gobo de mi hoy soy al gobo Y es que yo amo el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco Y amo así la vida y tomo de todo un poco Me gustan las mujeres Me gusta el vino Y si tengo que olvidarlas me voy a olvidar Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Al gobo de mi hoy soy al gobo Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Y casi fiel en el amor Y es que yo amo la vida y amo el amor Soy un truán, soy un señor Al gobo de mi hoy soy al gobo Y es que yo amo la vida y amo el amor Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Qué poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí era obsesión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Es la historia de un amor Como en no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Qué poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como en no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien y todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor no viviré Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Qué poder me hizo quererte Para hacerme sufrir más Y si ya no estás más a mi vida Y si ya no estás más a mi vida Yo sé que a veces A veces tu mujer me hiciste daño sin querer Pequeñas cosas que olvidé Al ver tu amor amanecer Y tantas veces yo también Y tantas veces yo también Reñimos sin tener razón Reñimos sin tener razón Sin más por qué Sin más error Que por orgullo De los dos A veces sí A veces no Lo dices tú Lo digo yo Palabras sin ningún valor Pequeñas cosas del amor Pequeñas cosas del amor Y es que a veces tú también Por mí lloraste alguna vez Y con mis besos Yo sé que Tu llanto triste De mujer Tú me enseñaste A comprender Que nuestro amor No existe ayer Y yo en mis brazos Te enseñé Que a nadie más Puedo querer A veces tú A veces yo Reñimos sin tener razón Sin más por qué Sin más error Que por orgullo De los dos A veces sí A veces no Lo dices tú Lo digo yo Palabras sin ningún valor Pequeñas cosas del amor A veces tú A veces yo Reñimos sin tener razón Sin más por qué Sin más error Que por orgullo De los dos A veces sí A veces no Lo dices tú Lo digo yo No se rompa la noche Por favor Que no se rompa No se rompa la noche Por favor Que no se rompa Que sea serena y larga Como el tallo de la rosa Que sea de luna blanca Con su escaracha Y con sus sombras Que tengo que amarte Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte Que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba Yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho Que tengo que amarte tanto que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer porque guardo un mundo de inquietos deseos porque guardo sueños, caricias y besos porque guardo tanto, tanto, tanto que mañana por la mañana si no se rompe la noche haremos locuras nuevas con el amor que nos sobe mañana por la mañana si no se rompe la noche haremos locuras nuevas con el amor que nos sobe mañana por la mañana si no se rompe la noche que no llegue la mañana no se rompa la noche que no llegue la mañana no se oculte la estrella ni la luna en tu ventana que sea una noche eterna, una noche larga, larga que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer porque guardo un mundo de inquietos deseos porque guardo sueños, caricias y besos porque guardo tanto, tanto, tanto que mañana por la mañana si no se rompe la noche haremos locuras nuevas con el amor que nos sobe mañana por la mañana si no se rompe la noche haremos locuras nuevas con el amor que nos sobe mañana por la mañana por la mañana si no se rompe la noche haremos locuras nuevas con el amor que nos sobe haremos locuras nuevas con el amor que nos sobe que abrago la noche O me quieres o me dejas, o te tengo que olvidar Para estar así contigo, yo prefiero terminar Que te quiero tú lo sabes, pero el fuego no me va Ni seguir con tus caprichos y tu forma de pensar Dime de verdad que has sentido conmigo, si he sido tu amante o he sido tu amigo Quiero convencerme de que algo ha quedado, de todo lo bueno que siempre te he dado Dime si mentías cuando me abrazabas y al darme tu cuerpo después me engañabas Pues con tus caprichos me muero de celos, ya no me interesas con tus devaleos Unas veces me arrepiento y otras me dejo llevar De tus vagos sentimientos y tu forma de pensar Yo que soy un pobre tonto y que siempre te creí Ni me tomas ni me dejas y no puedo ser feliz Quisiera saber qué ha pasado conmigo Que intento olvidarte y no lo consigo No sé si es deseo, pasión o locura Tantas dos asuntas, tantas amarguras Pero te aseguro que ha llegado el día En que me abandonas o eres solo un día Estoy decidido, se acabó tu juego Ya no me interesas con tus devaneos No sé si es deseo, no me interesas con tus devalos No sé si es deseo, no me interesas con tus devalos No sé si es deseo, no me interesas con tus devalos Como noche, como sueño, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras, cariñosas, la mirada infiel de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llego a mi vida, desde aquella tarde, encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera. La dulzura de sus besos, ese amor inmenso, que me da Manuela. Cada día, cada instante, mi ilusión más grande, es ver a Manuela. Solo vivo, solo pienso, solo sé que existo, pero mi amor, Manuela. Desde que llego a mi vida, desde el ángel instante, que encontré a Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera. La dulzura de sus besos, ese amor inmenso, que me da Manuela. Soy dichoso como nadie, porque cada día me espera. La dulzura de sus besos, ese amor inmenso, que me da Manuela. La dulzura de sus besos, ese amor inmenso, que me da Manuela. La dulzura de sus besos, ese amor inmenso, que me da Manuela. Fuiste mía, solo mía, cuando tu piel era fresca, como la hierba mojada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu boca y tus ojos, de juventud rebosaban. Fuiste mía, solo mía, cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban. Fuiste mía, solo mía, cuando tu vientre era una colina cerrada. Lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carnet, tu inocencia salvaje me la he pedido yo. Me la he pedido yo. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu cuerpo era espiga, de palma recién plantada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando cerrabas los ojos, apenas yo me acercaba. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando temblaban tus manos, tan solos y las rozaban. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu ayer no existía, pensabas solo en mañana. Lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carnet, tu inocencia salvaje me la he pedido yo. Lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carnet, tu inocencia salvaje me la he pedido yo. Lo mejor de tu vida, 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 lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carnet, tu inocencia salvaje me la he pedido yo. Si me preguntas si te quiero de verdad, si en la distancia necesito tu cariño, Si me preguntas yo te quiero contestar, que para mí tú eres el sueño más querido. Cada día más necesito saber de ti, cada día más necesito tenerte aquí. Cada día más necesito saber de ti, cada día más y más. Cada día más y más. Cada día más y más. Si me preguntas si te quiero de verdad Desde el instante que llegaste tú a mi vida Si me preguntas yo te quiero contestar Que tú me diste la razón para vivir Cada día más necesito saber de ti Cada día más necesito tenerte aquí Cada día más A tu lado quiero vivir Y luchar a los dos por el mismo amor Cada día más y más Y luchar a los dos por el mismo amor Cada día más Y luchar a los dos por el mismo amor Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podía perder No me di mis pasos y callé en tus brazos Tu cara de niña me hizo enloquecer Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte Y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de tu alma en tus brazos Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el de amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de tu alma en tus brazos Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida una diversión Tan solo un juguete de tu colección Tan solo un juguete de tu colección Me embrujaste al verte Y tus ojos verdes Le pusieron trampas a mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé En cuestión de amores nunca he de ganar En cuestión de amores nunca he de ganar Porque es bien sabido que el de amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Tropecé de nuevo y con la misma piedra Porque es bien sabido que el de amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con ella Tropecé de nuevo y con la misma piedra 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 Con el pasar de los años, he aprendido en la vida Que se vive inmensamente, aunque si no se termina El pasar de los años, el cariño es más bueno, se ha feteado aunque se tiene, se respeta a lo ajeno. Agua dulce, agua sana, por agua viene, por agua se va, agua dulce, agua sana, bendita la vida, te quita y le da. Agua dulce, agua sana, por agua viene, por agua se va, agua dulce, agua sana, bendita la vida, te quita y le da. Agua que cae del cielo, sobre las olas del mar, yo te quiero beber dulce y tú te pones sana, yo te quiero beber dulce y tú te pones sana. Agua dulce, agua sana. Agua dulce, pasada. El pasar de los años, hay que dar bien los pasos, tomar el mejor camino, aunque se te haga el más largo. El pasar de los años, de las penas se aprecen, el corazón se hace duro y el sentimiento nos vuelve. El pasar de los años, de las penas se aprecen, el corazón se aprecen, el corazón se aprecen, el corazón se aprecen. Agua que cae del cielo, sobre las olas del mar, yo te quiero beber dulce y tú te podés hablar. Agua dulce, agua salada. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. KILOMETROS PASANDO, PENSANDO EN ELLA QUE NOCHE QUE SIRÉ, SI ELLA SUPIERA ESTOY CORRIENDO, PENSANDO EN ELLA LAS LUCES DE LOS COCHES QUE VAN PASANDO DE RUIDO DE CAMINOS ACELERANDO NO HAY GENTE POR LA CÁNDE Y ESTÁ LLORIENDO LOS PUEBLOS DEL CAMINO YA ESTÁN DURMIENDO Y YO CORRIENDO, PENSANDO EN ELLA SIGO EN LA CARRETERA BUSCÁNDOTE AL FINAL DEL CAMINO ENCONTRARÉ TE 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 ENCONTRARÉ La carretera La carretera La carretera Música Soy de aquellos que sueñan con la libertad Capitán de un velero que no tiene más Soy de aquellos que viven buscando un lugar Soy quijote de un tiempo que no tiene edad Y me gustan las gentes que son de verdad Ser bohemio poeta y ser golfo me va Soy cantor de silencios que no viven par Que presume de ser español Donde vas Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Y se veré tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tus querés Soy feliz con un vino y un trozo de pan Y también como no con caviar y champán Soy aquel vagabundo que no vive en par Me conformo con nada, con todo y con más Tengo miedo del tiempo que fácil se va De las gentes que hablan, que opinan de más Y es que vengo de un mundo que está más allá Y soy quijote de un tiempo que no tiene edad Y mi dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar Quise ver tu cara en cada mujer Tantas veces yo soñé Que soñaba tus querés Tantas veces yo soñé Que soñaba tus querés Tantas veces yo soñé Cuando te conocí, la vida me enseñó, que caro cuesta ser feliz y el precio es el dolor. Saber que te perdí, no ha sido lo peor, peor fue descubrir una vez, y cuando tú no hay dos. Pero es mejor querer y después perder, que nunca haber querido. Este es tu donde estés, te recordaré, y estarás conmigo. Pero es mejor querer y después perder, que nunca haber querido. Este es tu donde estés, te recordaré, y estarás conmigo. ¿Qué voy a hacer sin ti, si detrás de tu odio se van los sueños que hay en mí, toda una ilusión? Quise quererte así, fue mi mayor error. Castígame a vivir una vez, pagando con mi amor. Pero es mejor querer y después perder, que nunca haber querido. Este es tu donde estés, te recordaré, y estarás conmigo. Pero es mejor querer y después perder, que nunca haber querido. Este es tu donde estés, te recordaré, y estarás conmigo. Conmigo. Pero es mejor querer y después perder, que nunca haber querido. Este es tu donde estés, te recordaré, y estarás conmigo. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar. Donde el viento es amigo, la brisa un suspiro, que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido, mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero perderme en tu cuerpo y anclar en tu puerto, mi barca vacía de amor. Escribir en la arena mi llanto y mi pena, dejar que las olas borren mi dolor. Quiero que tú me acompañes mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tus hielos, estar juntos y unidos iguales que ayer. Música Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar. Donde el viento es amigo, la brisa un suspiro, que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido, mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido, mis versos queridos, mis versos de ayer. Quiero que tú me acompañes mujer, que compartas conmigo tu vida y después, cuando el viento en otoño acaricie tu silencio. Música Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la aprendo a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la aprendo a vivir así Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El cauca se reverdece y el guamachito Y las hojas se revientan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Quererse no tiene horarios Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se faltan Caballote dan sabana Porque estás de viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta Que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocada Y si una potra la gana Caballo viejo se encuentra El pecho se le deja la rienda Y no hace caso a pacienta Y no le obedece a un freno Ni lo para un pasajero Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la aprendo a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la aprendo a vivir así Bambolero, ay, bambolera Bambolera Porque mi vida yo la aprendo a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la aprendo a vivir así Bambolero, ay, bambolera Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la aprendo a vivir así Caballo te dan sabana Porque estás viejo y cansado Pero no se dan ni cuenta Que a un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda Es caballo desbocada El potro da tiempo a tiempo Porque le sobra la edad Caballo viejo no puede perder la flor que le da Porque después de esta vida No hay otra oportunidad Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la aprendo a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la aprendo a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la aprendo a vivir así Bambolero, ay, bambolera Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la aprendo a vivir así Bambolero, ay, bambolera Porque mi vida yo la aprendo a vivir así Bambolero, ay, bambolero Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros llorarán Aguas sin calces, ríos sin mar Penas y glorias, guerras y paz Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final Las obras que da la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Pocos amigos que son de verdad Cuantos te halagan si triunfando estás Y si fracasas bien comprenderás Los buenos quedan, los demás se van Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por quién sufrir y a quién amar Al final Al final Las obras que da la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Siempre hay por qué vivir, por qué luchar 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 Siempre hay por qué sufrir y a quién amar Al final Al final Las obras que da la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual Al final Al final Las obras que da la gente se van Otros que vienen las continuarán La vida sigue igual La vida sigue igual Por ese amor Por ese amor Que tú me das Por ser así Así no más Porque a mi amor Tu amor Es fiel Porque de siempre te he llevado a flor de piel Por esas pequeñas cosas Que van haciendo toda una vida Por esos detalles Por esos detalles Por esos detalles Cuando tú me das Cuando tú no estás Por ese amor Por ese amor Por ese amor Que tú me das Por ser así Así no más Porque de siempre te he llevado a flor de piel Ya sé Ya sé Porque de siempre te he llevado a flor de piel Por eso Y tantas cosas Que van haciendo toda una vida Por eso Por eso y por mucho más Nunca encontraré un amor igual Por eso y por mucho más Es que difícil es Cuando tú no estás Oh Nunca pude imaginar Que por un beso Tú llegarás a cambiar Así mi vida Conocerte trastornó mi pensamiento Y yo apenas lo creía No he podido descansar Con tu recuerdo Y me encuentro solo en mi melancolía El creer que soy aún parte de tus sueños Me devuelve la alegría Por un poco de tu amor Por un trozo de tu vida También te la yo te la daría Solo a ti Por un poco de tu amor Por un beso nada más Por un trozo de tu boca Cualquier felicidad Cualquier felicidad Sería poca Por tener Solo un poco de tu amor Aunque sé que no me quedan No me quedan esperanzas No me quedan esperanzas Por un poco de tu amor Por un trozo de tu amor Por un trozo de tu vida Por un poco de tu amor Por un trozo de tu amor Por un trozo de tu vida Cualquier felicidad Cualquier felicidad Cualquier felicidad Cualquier felicidad Porque sé que no me quedan esperanzas Porque sé que no me quedan esperanzas Ya sabemos Ya sabemos que nos gusta y como somos Y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo Te puedo procurar todo el amor Que te hace falta Yo sé perfectamente lo que quieres Y me llaman Qué pena si una cosa así tan bella termina Porque vivo como ves Como las aves Y siempre en cada mundo Porque junto a mi en verdad No existe nadie Que me marque un rumbo Porque tengo la vida de un perro viejo Sé callar lo nuestro Porque sé que en el amor Porque sé que en el amor Y ya sabemos que nos gusta y como somos Y nos complacemos Y a la vez soy un romántico discreto Tienes que seguir pensando solo en mí Porque solo yo Porque solo yo Porque solo yo Te puedo regalar todo el amor Que te hace falta Yo sé perfectamente lo que quieres Te puedo ver mil veces sin que nadie sepa nada Porque solo yo 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 Te puedo regalar todo el amor Porque te hace falta Porque solo yo El amor, no solo son palabras que se dicen al azar, por un momento y sin pensar, son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar, a veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, no sabe de fronteras, de distancias, ni lugar, no tiene edad, puede llegar, perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, es perdonarse todo sin reproches y olvidar, para volver a comenzar, es no decirse nada y en silencio caminar, es ofrecer sin esperar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. En fin, a fin Sentí que tus besos anidaron de mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en fin Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor El tiempo está bien, tenemos que estar juntos Amor, amor, amor Y tú puedes decir que de hoy Nos quedaremos siempre Sentir que tus besos anidaron de mí Igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en fin Haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor That's how I say the Latin way How much I love you Amor, amor, amor Amor, amor, amor For every night and every day I'm thinking of you Whoosh 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 Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Habana conquistado fue por ella, por ella, se inventaba mil maneras de quererla y no perderla, fue por ella, yo que siempre fui un bohemio me hice amigo del silencio y fue por ella, si mi vida en blanco y negro se vistió en colores nuevos, fue por ella, por ella, sé que me muero, por ella, todo lo he sido, por ella, todo lo he dado, por ella, por ella, tantos te quiero por ella, tantos recuerdos por ella, ya no la puedo olvidar. Por ella, si yo alguna vez fui un loco y a consejos me hice el sordo, fue por ella, y aunque fuera solo un poco, si algún día fui celoso, fue por ella, si cambié tanto de pronto y me enamoré del todo, fue por ella, por ella, si he vivido una aventura de locura y de ternura, fue por ella, por ella, por ella, por ella, por ella, sé que me muero, por ella, todo lo he sido, por ella, por ella, todo lo he sido, por ella, por ella, por ella, tanto te quiero por ella, Tantos recuerdos por ella Hoy ya no vivo sin ella Por ella Sé que me muero por ella Todo lo he sido por ella Todo lo he dado por ella Por ella De noche nos pasábamos las horas Hablando de mil cosas por hacer Y a veces en pequeñas discusiones Llegaba a amanecer Y siempre amanecía con un beso y tú Después me preparabas un café Y yo me despedía cada día Soñando con volver Parábamos el tiempo día a día Quería descubrirte cada vez Prendido de tu vida Y tú prendida de la mía El mundo parecía nuestros pies Ya ves que todo pasa ¿Quién diría? Ya ves que poco queda del ayer Apenas los recuerdos Momentos que no vuelven otra vez Te acuerdas de las veces que dijimos Que nada nos podría separar El viento que escuchaba tus palabras Cantaba tu cantar Y yo me cobijaba Y yo me cobijaba por tu cuerpo Y tú Echabas los sentidos a volar Perdidos en la noche y en silencio Soñábamos soñar La vida se hace siempre de momentos De cosas que no sueles valorar Y luego cuando pierdes Cuando al fin te has dado cuenta El tiempo no te deja regresar Ya ves que todo pasa ¿Quién diría? Ya ves que poco queda por contar Apenas los recuerdos Movimentos que no vuelven nunca más No me vuelvo a enamorar Me da miedo la tristeza Me hace daño hasta el llorar El vivir de esta manera No me vuelvo a enamorar Ya no quiero que me mientan Que otra vez me hagan soñar Que otra vez yo me arrepientan No me vuelvo a enamorar Ya no quiero que me quieran Que me vengan a contar Tantas cosas que me llenan No me vuelvo a enamorar Que el amor me ha convertido Que el amor me ha convertido En errante que de andar Se perdió por el camino No me vuelvo a enamorar 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 He sufrido ya bastante Y ahora que ella ya no está Sufro mucho más que antes No me vuelvo a enamorar No me quiere quien yo quiero Que me importa el que dirán Si por ella yo me muero No me vuelvo a enamorar 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 No ser amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar No me vuelvo a enamorar Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, me va la madrugada, me va el canto, me va el color, si es natural Me va, 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 hacer amigos, andar caminos, me va, me va Soñar contigo y haber nacido para cantar, me va el amor de verdad No me vuelvo a enamorar Me va, 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 me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va, me va la fiesta, me va la madrugada, me va el canto, me va el amor de verdad Me va, 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 me va ¡Gracias! 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 Tu recuerdo vive en mí Yo que fui tu amor del alma Y a tu vida tanto di ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? A mi atardecer Y ya no has vuelto más ¿Quién te cuida ahora? Vivirá por ti ¿Quién te superará? Natali Natali Ayer mi calma Hoy cansado De vivir De vivir De vivir Sin la esperanza De que vuelvas Junto a mí Junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer El amanecer Oye tú cantar ¿Qué será que a ti? 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 ¿Quién te esperará, Nathalie? ¿Qué será que a ti no te importa ya que yo supo así? Nathalie, Nathalie, Nathalie La maleta en la cama preparando tu viaje Un billete de ida y en el alma coraje En tu cara de niña se adivina el enfado Más que te enojas quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas por un desengaño Por una aventura que ya había olvidado No quieres mirarme, no quieres hablar Orgullo está herido, te quieres marcar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Dentro de una maleta todo nuestro pasado nos puede llevar Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro el precio que ahora yo tengo que pagar Deja todo en la cama y háblame sin rencor Si me dejas no vale 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 Me parece muy caro el precio que ahora yo tengo que pagar Si me dejas no vale 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 Dentro de una maleta todo nuestro pasado nos puede llevar Si me dejas no vale 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 Amamos Para la gente somos solo amamos Por vivir juntos sin estar casados Sin condiciones pero enamorados Amantes Para la gente somos solo amantes Por no cerrar la vida en un contrato Y estar unidos sin estar atados Amante Me gusta ser tu amante Sentirme tan distante De quien dice que tú Eres señora de poca virtud Un caso raro tan poco común Tan diferente de la multitud Como piratas Como piratas en su mar azul Amantes Con el coraje de ir siempre adelante Vivir la vida entera cada instante Sin importar los que muro o muro en el agua Amantes Amantes Con la conciencia de no ser culpados Que el sentimiento de un amor tan grande Saber que nadie puede separarte Amante Me gusta ser tu amante Me gusta ser tu amante Sentirme tan distante De quien dice que tú Eres señora de poca virtud Un caso raro tan poco común Tan diferente de la multitud Como piratas en su mar azul Amante Amante Con el coraje de ir siempre adelante Vivir la vida entera cada instante Sin importar los que muro en el agua Amante 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 Gracias por ver el video.